¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Yo soy Sammy y el día de hoy te voy a contar todo, todo sobre Ollantay. Para empezar, disculpen la bulla que de repente van a escuchar, pero mi vecino está en modo musical y grabo ahora o no grabo nunca. Ustedes ya saben cómo es esto y estoy reapareciendo después de mucho tiempo, pero esta vez reaparezco para quedarme. También recordarles que se suscriban al canal dándole clic al botoncito de aquí abajito y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. También si quieres acosarme y saber qué estoy haciendo todo el tiempo, sígueme en mis otras redes sociales que te las dejo aquí abajo en la cajita de información, sobre todo en Instagram. Estoy súper activa para que veas qué estoy leyendo, qué estoy haciendo y qué es de mi vida. Pero ahora sí vamos a lo que nos importa, al cuento de Ollantay. Ollantay es una pieza teatral escrita de manera anónima y es la historia del general Ollantay. Esto vendría a ser algo así como el Romeo y Julieta versión incaica. Esta es la historia de un amor prohibido. Como les decía, se parece a Romeo y Julieta, pero Ollantay y Kusikoyor sí tuvieron sentido común y no se mataron luego de tres días. En fin, aquí vamos. El general de Ollantay está enamorado de la hija del inca Pachacutec llamada Kusikoyor. Él es correspondido por ella y está hablando con sus amigos y les dice, ¿saben qué? Voy a ir donde el inca y les voy a decir que estoy enamorado de su hija, me quiero casar con ella, dame su mano en matrimonio. Los amigos de Ollantay le dicen, Ollantay, me parece que no, ¿sabes qué? Mejor lo dejas ahí nomás. Eso de casarse, no creo que el inca quiera que te cases con su hija. Y Ollantay le dice, no, no, yo me quiero casar con ella. Además, soy su mejor general, soy un gran guerrero, soy un excelente partido. Entonces, Ollantay va a donde Pachacutec y le expone esta situación, que es enamorado de Kusikoyor y que se quiere casar con ella. Para que sepan, Ollantay sí es un gran general, pero él es plebeyo. Y la hija del inca vendió a ser una princesa. Entonces, Pachacutec lo mira y le dice, tú te quieres casar con mi hija. Mi hija, sangre de mi sangre, que es noble y tú simple plebeyo. Por muy general que seas, te quieres casar con ella, ¿sabes qué? No, next, no te vas a casar con ella. Entonces, Ollantay se pone de muy, muy mal humor y se va en actitud rebelde y se atinchera en la fortaleza de Ollantaytambo. Haciendo un paréntesis en la historia, de hecho, hoy en día se escenifica el Ollantay Raimi, que es la escenificación de este libro, en la fortaleza de Ollantaytambo, que es un sitio real. Sigamos con la historia. Entonces, luego el inca decide que, ¿sabes qué Kusikoyor? Tú encima le diste alas a este tipo X, casi te casas con él, ¿sabes qué? Te voy a encerrar. ¿Y dónde le encerra? Le encerra en el achawasi, es decir, en el templo de las vírgenes. Y le dice, te voy a encerrar y vamos a fingir que no existes. Ahí te quedas, mujer. Pasan los años y Ollantay sigue en actitud rebelde. El inca no ha podido controlarlo y este inca muere. Pechacutec muere y asume el poder su hijo, Tupac Yupanqui. Mientras tanto, están intentando poder controlar a Ollantay porque siguen esta actitud rebelde atrincherado. Y han pasado los años, pero lo que nadie sabía, pero nosotros como lectores sí, es que Kusikoyor fue encerrada y ella estaba embarazada. Y da luz en su encierro a una niña que le ponen de nombre Imasuma. Luego el libro da un salto de tiempo de unos 15 años y nos muestran a Imasuma ya siendo adolescente y ya siendo grande. Otro paréntesis en la historia. Este libro, esta representación teatral es muy popular de lectura en los colegios. Al menos aquí en Cusco lo es. De hecho, nos la hacen actuar. Yo fui Imasuma y recuerdo que había una parte donde yo gritaba y aparecía y decía, ¡Dejadme entrar! ¡Dejadme entrar! No sé a qué viene el cuento, pero igual quería compartirles ese dato curioso. Cerremos paréntesis. Entonces Imasuma está también viviendo encerrada en este templo de las vírgenes. Y tiene su nana y le dice, ¿Por qué estoy encerrada? ¿Por qué nunca puedo salir? Dime la verdad sobre mi origen. ¿Quiénes son mi papá, mi mamá? ¿Y qué es aquello que han hecho que es tan terrible como para que yo también sea prisionera? Y además, donde ella está encerrada, hay una especie de cuarto, que es casi una celda, que siempre está cesado y le dicen, ¡No puedes entrar ahí! ¡No puedes entrar ahí! Pero Imasuma se asoma y ve que ahí adentro hay una mujer, una prisionera, casi muerta. Y yo sé que ustedes ya saben quién es. Es Kusikoyor. Abren la celda porque la ven ahí inmóvil. Abren la celda y se acerca la nana de Imasuma y la despiertan. ¡Kusikoyor, despierte! ¡Princesa, despierte! Y Kusikoyor despierta. Y ella está como que, ¡Oh, qué ha pasado! Y entonces Imasuma se le acerca y Kusikoyor la ve y le dice, ¡Oh, paloma, eres tan hermosa! ¿Cómo te llamas? Y ella dice, ¡Me llamo Imasuma! Y Kusikoyor, ¡Oh, por Dios, eres mi hija! Y abrazo y se encuentro madre e hija. Por otro lado, como Ollantay está en Franca Rebelión, entonces Isalinka Tupac Yupanqui orquesta un plan para poder atraparlo. Porque él se da cuenta que mientras esté en Ollantaytambo, ahí encerrado, nadie puede entrar a la fortaleza. Y dice, bueno, y tampoco lo puedo atraer hacia mí, entonces yo tengo que entrar a la fortaleza. Así que manda a alguien que se haga aprisionar por Ollantay. Y se hace aprisionar y todos en Ollantaytambo están como que, ¡Wow! Tenemos un gran prisionero, ¡celebremos! Fiesta, punchis, 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 licor, fiesta, fiesta, fiesta. Y sí, esto se parece un poco al caballo de Troya, pero en lugar de caballo es una persona a la que entra. Y este supuesto prisionero está aprisionado. Y espera que todos estén bomba en la fiesta, que estén ahí los bodachos tirados, la gente descontrolada. Espera que pasa todo eso y les abre la puerta de Ollantaytambo. Y así toman prisionero a Ollantay y lo llevan ante el Inca para que pueda pagar este crimen de sublevación. El Inca está hablando con él y está decidido a matarlo. Porque, o sea, amigo, te fuiste en francas rebelión. No hay mayor solución para esto. Mientras tanto, Ima Sumac está de nuevo con su madre y dice ¿Sabes qué? Yo voy a hablar con el Inca, me voy a posar a sus pies y le voy a rogar para que nos libere y para que podamos ser una familia normal, para que seamos normales. Entonces, de pronto aparece Ima Sumac, mientras Ollantay está hablando con Tupac Yupanqui. Aparece Ima Sumac y cuenta su historia. Cuenta que ella ha estado prisionera durante 15 años y que su madre está muy enferma y que si no la sacan de la celda, su madre va a morir. Y le preguntan ¿Y quién es tu madre? Y ella dice, mi madre es Kusikoyor. Y todos están con cara de ¡Oh! Y Tupac Yupanqui dice, yo tenía una hermana muy querida a ella, llamada Kusikoyor, pero murió. Porque eso es exactamente lo que hizo Pachacute. Desapareció a su hija, entonces todos creyeron que Kusikoyor había muerto, incluido Ollantay. Y aún así no se suicidó como Zomeo. Quiero que eso, dejar constancia de eso. Entonces, van y Tupac Yupanqui se encuentra con su querida hermana. Kusikoyor ve a Ollantay, abrazo y le explica que Ima Sumac es su hija y se reconcilian. Y es como que ¡Oh! ¡Familia feliz! Pero recuerdan que Tupac Yupanqui dijo que vamos a matar a Ollantay. Bueno, dice, no, ¿sabes qué? Al final, no, no te voy a matar y mejor cásate con mi hermana y vas a ser mi lugar teniente. Porque a mí esa vaina de yo tengo sangre noble, tú no simple, pero bello, no va conmigo. Yo soy más progre, así que sí, cásate con mi hermana y sea una familia feliz. Y así termina Ollantay, termina con un final feliz. ¿Se imaginan? Si Zomeo hubiera esperado para ver si Julieta despertaba o no, algo así hubiera sido el final de Zomeo y Julieta. Bueno, Ollantay es un drama incaico, se lee súper rápido, lo lees en menos de media hora. Está bueno, está bueno, amor prohibido con final feliz. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Nos vemos ahora sí la siguiente semana. Besos a todos. Bye.